¡Suscríbete! 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 Por única vez te pido que entiendas Que este es un puerto que lo invento Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas No me beso, no me entiendo en la puerta ya te he cedido No hay cabalos, no te pido que no rompes Tengo que contarte que me seas todo yo Y si no me he visto para verlo Se me ocurren tantas cosas Por única vez te pido que entiendas Que este es un puerto que lo invento yo Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Que este es un puerto que lo invento yo Por única vez te pido que entiendas Se me ocurren tantas cosas Toma y Mitra